¡Para Internacional de Mujeres! ¡Aquí nos juega! ¡Nos organizamos! ¡Nos encontramos entre todas! ¡Paremos en práctica el mundo en el que queremos vivir! ¡Paremos las trabajadoras, las los oposadas, las jubiladas, las estudiantes, los archistas, los intelectuales que nos hacemos el trabajo doméstico, los remunerados y que cuidamos todos los días. Somos las solas, las de Cérez, las de Iana, las de Eji, las fracas, las civilistas, las militantes, las feministas. ¡Toda la paz nos puede decir que un eterno y no lo queremos! ¡Para los que dicen que las feministas no nos representamos! ¿Cómo no puede representarlos un movimiento que lucha para seguir vivas? ¡Para dejar de aparecer en bolsas de consorcios en la calle! ¡Para los que dicen que las mujeres nosotras nos organizamos! ¡Acá, en Río Cuarto, nos organizamos en la Argentina, nos organizamos en todo el mundo! ¡Cá, en Río Cuarto, nos organizamos en toda la miembro!